Estamos apreciando el hermoso Valle de Llanamarca, situado en la provincia de Jauja, departamento de Junín. Es la vista panorámica del distrito de Marco, ubicado precisamente en el Valle de Llanamarca. Marco es considerado como la capital folclórica del centro del Perú. Es en este distrito donde se baila el tradicional y original carnaval marqueño. Esta es su plaza principal, donde apreciamos un monumento de una pareja de carnaval. La máxima autoridad del distrito de Marco nos da la bienvenida. Bien, quiero enviar un cálido saludo a todos los amigos de Cablevisión, de la capital de la República, y agradecer por haber visitado la tierra de Marco para participar de estas festividades del carnaval marqueño, que dicho sea de paso, es ya famoso a nivel nacional por sus múltiples presentaciones que ha hecho y ha ganado muchos concursos. Gracias a ustedes, la bienvenida correspondiente. Los diferentes barrios, como así se llaman, aquí se alistan para el tradicional concurso que será en horas de la tarde. Los diferentes barrios, como así se llaman, aquí 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 se llaman, Algunos barrios recorren las calles con sus vestuarios típicos, acompañados con su propia orquesta típica. Aquí vemos a una institución descansando, el tradicional camping cruz, antes de ingresar al estadio. Este carnaval marqueño tiene en su orquesta típica algo original y nato, conformado por tres o cuatro clarinetes, una tinja, un violín y la famosa guajla, instrumento autóctono de la zona, que tiene una melodía muy especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este día es carnaval. Los pobladores asisten a apreciar el contagiante y pícaro carnaval. Estuvimos con la gente de los diferentes barrios. Aquí su saludo. Hola amigos, saludándoles desde Marco para el programa Tradición del Perú, con el barrio San Pedro de Chaupi, en las festividades de nuestro carnaval marqueño. Marco, para nuestro Perú profundo, con todo orgullo, con mucho amor. Gracias. No quiero que llores, tampoco que sufras, pero bailemos carnaval. No quiero que llores, tampoco que sufras, pero bailemos carnaval. ¡Eso! Amigos de Tradiciones del Perú, desde Marco les saluda la institución Rondalla Folclórica Corazón de Jesús. Siempre bailando en rondalla, así se baila en corazón. Con cariño para ustedes, tres oigas por corazón. ¡Jijip! ¡Bra! ¡Jijip! ¡Bra! ¡Jijip! ¡Bra! Así es Marco. ¡Bravo! Tenemos la presencia de los integrantes del conjunto orquestal. Ahí tenemos a los violines, los clarinetes, al compás de la guajira y la quimia, haciendo su presentación en este concurso del Carnaval Marqueño, versión 2006. Ya se dio inicio al concurso del tradicional Carnaval Marqueño. Cada barrio participa con su estilo propio, son los jóvenes formando parejas que le ponen el colorido a este baile. Todo barrio tiene su patrón, que son los encargados de poner la picardilla y el juego del Carnaval, con mucha agua, talco, ortiga y con las bebidas de la zona. Son 14 los barrios que participan en este concurso. Cada uno tiene su vestuario con su color favorito que los identifica. Estos son los barrios. Cruz de Espinas, Jajachaca. Así se celebra los carnavales en el distrito de Marco, provincia de Jauja, departamento de Junín. Así vamos recorriendo los pueblos de nuestro querido Perú. Hasta la próxima, amigos del programa Tradiciones del Perú, a través de Visión 3, tu nueva televisión y Cablevisión Perú. Hasta la próxima, amigos del programa Tradiciones del Perú, a través de Visión 3, tu nueva televisión,